Sí, en realidad era un trabajo que nos lo debíamos como parte también comprometida con el trabajo en nuestra localidad. Es muy importante lo que fuimos viviendo en todo este año y medio de pandemia y vimos una separación en aspectos tan importantes como nos marcaron trabajo versus salud. Y en base a toda esta conflictiva y toda esta problemática decidimos desde la Comisión Directiva de la Cámara de Turismo de Bolsón elaborar un informe que pueda reflejar que el trabajo es salud y que todos somos esenciales. Que poder empezar a generar conciencia en la comunidad, en nuestros gobernantes, en nuestros funcionarios la importancia de considerar al trabajo como uno de los aspectos y los pilares más importantes del ser humano. No solamente lo que nos significa, sino también lo que nos da posibilidades. No solamente en lo económico, sino también a lo comunitario, en la red que se establece maravillosa de contactos cuando una persona está ofreciendo un servicio y un producto y hay un otro que recibe ese intercambio. Por eso es un informe que elaboramos haciendo distintas entrevistas de muchísimos rubros. En salud integral, salud física, referentes de clubes, comercios, producción, alojamiento, gastronómicos. En educación, la importancia también de nuestros profesores, de nuestros maestros. Cómo vieron también toda esta pandemia y el impacto que esto ha generado tanto en lo económico, en lo social, en lo psicológico, en lo emocional. Así que la idea es generar conciencia con este informe. Y en concordancia, ustedes piden que haya políticas de Estado más cercanas a las actividades económicas y concretamente, y no tantas restricciones. Sí, básicamente, a ver, pensemos esto, ¿no? Pongamos un ejemplo para, porque somos Cámara de Turismo del Bolsón y a veces uno supedita nuestro trabajo, nuestra labor a lo que es alojamiento y gastronómicos. Pongámosle un profesor de danza, o un profesor de artes, que se ve hoy coartado también en su disciplina, porque a veces lo cultural y lo artístico es como que se relega, ¿no? Sin embargo, son aspectos en sus cualidades de trabajo que ayudan a subliminar al ser humano. No es solamente una fuente de trabajo, son espacios que cada uno brinda desde su lugar. Por eso todos somos tan importantes, indispensables en una sociedad que quiere vivir en armonía y con felicidad. Es importante que cada uno pueda desplegar su trabajo, porque hay un otro que necesita de ese espacio para sentirse funcional y para poder prevalecer la parte esencial que es la más linda del ser humano. Entonces, cuando vemos el trabajo versus salud, nos estamos olvidando de un montón de focos que el ser humano necesita intercambiar. Carina, bueno, también allí indicando, esto que se pide, en varias veces lo hemos mencionado, previsibilidad en las políticas, porque ahora estamos hablando de una temporada de invierno, pero anunciada 15 días antes de la fecha del comienzo. Sí, anunciada 15 días antes de la fecha del comienzo y con una gran organización también de todo el privado, de todo el sector de Patagonia, mancomunado, con decisiones también monumentales a nivel provincial y desde el privado, porque obviamente esta situación ya no se puede sostener más. Estamos viendo que el mundo está volviendo a la normalidad y nosotros todavía no estamos planteando si podemos trabajar o no. Entonces, bueno, ya hay un punto límite también que tenemos que poner de manera conjunta.